El frágil es mi sensación Quiero amistarte y te conté Esta función es mi dolor y me No te mueres más aquí en ese momento En mi corazón Yo vivirás Que Dios no será Y jamás siempre no En mi corazón Me aporta que vida No te mueres más aquí en ese momento No te mueres más aquí en ese momento No te mueres más aquí en ese momento En mi corazón Y vivirás Antes de lo será Y para siempre No te mueres limpias y jamás ¿Quién te sabe? ¿Quién te sabe si nos queremos? ¿Va a ganar y hoy? ¿El que tú quieras? ¡No lo sé! ¿Quién te sabe si te lo explico? ¿Quién te va a pensar? ¿Quién te sabe? ¿Quién te sabe? ¿Quién te sabe si nos queremos? ¿Quién te sabe si te lo explico? ¿Quién te sabe si nos queremos?